ya está así listo con los dos pies al tiempo eso y a moverlo eso y la vuelta hacia la derecha hacia la izquierda esta verdad que está más conjunta que la otra derecha ellas son las chapolinas tienen faldas largas para ser fácilmente los capitales las que tienen flores en sus faldas es como conservan su virtud eso y las que tienen puntos en sus faldas como esta de gata y esta de gata son todos los maridos que tengo en su hermana vida ya está el gato y como tenemos el corte gracias a todos